Hoy en El Explicador, la música occidental de los últimos dos siglos y medio fue influenciada directamente y en gran medida por la difícil vida de un músico sordo. Un trabajo reciente emplea las técnicas genéticas más avanzadas para determinar la causa de su muerte. Este trabajo despeja además otros misterios de la vida de este hombre singular. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el asteroide Ryugu fue visitado por la sonda espacial japonesa Hayabusa 2. Esta sonda logró hacer llegar muestras intactas tomadas de su superficie. El análisis de estas muestras revela la existencia de moléculas orgánicas avanzadas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.